Es una cancha sintética nueva, esto todo recuperado. Hoy continuamos una estrategia que ya iniciamos hace unas semanas, estar muy en contacto con la comunidad y con las obras que se vienen realizando en todos los barrios de nuestra ciudad. Ya tenemos listas una cancha sintética, tres nuevos parques y hay otras obras que están arrancando como la media torta del Girardot. La vamos a remodelar completamente, esperamos que esté lista para el mes de octubre de este año. Estas obras son de la comunidad, son de la localidad, son de los bogotanos y que esperamos que prontamente más ciudadanos puedan disfrutarlas. Agradeciéndole a la alcaldía, al alcalde Peñalosa por todo esto que está haciendo nuestra juventud, por nuestros niños y nuestros adultos mayores que es lo que necesitamos, los espacios culturales. Estamos aprovechando al máximo, hacemos ejercicio, toda clase de ejercicios y nos sentimos más jóvenes. Alcaldía de Bogotá